Te doy los requisitos que tienen que tener los animales para poder ser castrados. Tienen que tener una edad más o menos de 6 meses a 7 años. Si son hembritas no tienen que estar en celos, no tienen que estar priñadas. Si parieron, las gatitas hay que esperar 45 días y las perras 60 días. Tienen que venir con las 12 horas de ayuno y con una manta para que no tengan ningún cuadrito de hipotermia. Sí, producto de la anestesia tienen una baja de temperatura. Por eso es que siempre aconsejamos una manta bien abrigada justamente para que no tengan ningún cuadro de hipotermia. Bueno, hay que tratar en lo posible de ponerle alguna ropita, algún pulvercito, algo que los tenga calientes. Y justamente producto de estas bajas temperaturas de que no sufran ningún cuadro de hipotermia. Primero, tratar en lo posible de darle algún tipo de alimento, agua y cobijarlo. Y si tiene una cucha y no lo quiere tener dentro de la casa, bueno, puede sacar esa cucha y tenerlo en la puerta de su casa. Y si en el caso ese que no tuviese una cucha, algún colchoncito, algo de abrigo para poder taparlo y que no sufra de cuadros de hipotermia. Bueno, siempre ser cuidadoso y empático con los animales ya que, bueno, sí sufren frío. Por lo tanto, un lugar resguardado del frío, con su colchita, va a ser suficiente para que el animal tenga una buena noche, ¿no? Principalmente dejándole el agua, la comida, no debería pasar ningún tipo de problemas. Mira, yo no recomiendo el tipo de chaleco para los animales, salvo que sean pilas, que no tengan pelos. Perro pila, por ejemplo, que sí necesitaría, pero generalmente los perros no necesitan ningún tipo de abrigo. Al contrario, pueden traer patologías si acostumbran mucho tiempo a usar el abrigo. Esa es la idea, ¿no? Que ser empático y si hace frío y hay temperaturas bajo cero, que bueno, hacerle un lugarcito dentro de la casa o alguna piecita para que el animal tenga un buen pasar, una noche tranquila. No, la alimentación siempre es la misma, debería ser un alimento balanceado, de buena calidad, es suficiente la ración para mantenerlo al animal bien. Bueno, entonces, el agua es todos los días cambiar el agua. Siempre darle agua fresca correspondiente al tiempo, ¿no? Lo más natural y saludable posible para no generarle ningún problema de garganta, ¿no? Porque se puede irritar la garganta y empezar con tos o alguna patología si el agua está muy fría y el ambiente no ayuda. Gracias. 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 Gracias.